En el Centro Comercial La Redoma, en Los Robles, Isla de Margarita, ya está Lígalo, Centro Hípico Sportsbook Un nuevo concepto en apuestas, hipismo y deportes Y no tienes que estar en Margarita para jugar con nosotros Lígalo, Centro Hípico Sportsbook El centro hípico automatizado y globalizado de Venezuela Visítanos en www.lígaloai.com Amigos, seguimos en nuestra jornada de entrevistas apoyando la actividad hípica venezolana Desde el poste de los 700 metros finales Y dice presente en nuestra jornada de entrevistas Rafael Alemán Junior Con quien, por supuesto, hace muchísimos años, Rafael Compartíamos en Hípicos en Línea en nuestra jornada de entrevistas Ahora nuevo rol, decide regresar al hipódromo La Rinconada De entrenar los puras sangres de carrera Actualmente con dos ejemplares que, por cierto, participan en esta jornada sabatina Tu saludo para todos los aficionados hípicos Y antes de conversar acerca del chance de tus pupilos El chance, pues, de Ana Mercedes y el ejemplar a irropar Nos gustaría saber, ¿qué te motivó, Rafael? A regresar nuevamente a entrenar Luego de varios años, pues, que estabas alejado un poco de la actividad Y regresa Rafael Alemán Junior Aquí al Hipódromo La Rinconada Bienvenido, hermano Bueno, muchas gracias y bienvenido a ti, Guardi Gracias por esta entrevista que me estás haciendo Y a todos tus aficionados hípicos en línea Que trabajé muchos años con tu papá y contigo Y les deseo mucha suerte Y veo que cada día mejor y mejor está la página Siempre estoy pendiente de esa página Tiene buenos videos Tiene buenos, como dices tú, buenos ajustes Muy completa Bueno, sí, decidí regresar por gracias De un gran amigo mío Que me está apoyando Un gran amigo mío Que le deseamos toda la suerte del mundo Del Estud Castelvania Se llama el Estud que estoy regresando Es nuevo Es una persona nueva en la hípica Me tenía varios meses diciéndome para volver Yo estaba en otros roles Y bueno, decidí porque es un gran amigo mío Y bueno, me dio la oportunidad Buscamos dos par de caballitos ahorita La llevo el caballo a arropar Y la llevo a una Mercedes que la reclamamos Muy bien de parte de los dos entrenadores Que lo tenían en sus pasadas cuadras Juan Carlos Ávila Muy agradecido Porque me dijo Cómprate este caballito a arropar Que vas a disfrutar Para que vuelva Le doy las gracias Y la llevo a una Mercedes Que la reclamé hace tres semanas atrás Espectacular También llegó a la cuadra Anda muy bien Y yo creo que con estos par de ejemplares Vamos a empezar buena la jornada Actualmente, como ya comentaste Dos ejemplares Rafael, la llevo a una Mercedes Si hay arropar ¿Te gustaría? ¿Puedes ir poco a poco aumentando la caballada? ¿Piensas mantenerte con bajo número de ejemplares? Bueno, ahorita lo primordial es empezar Que nos vean nuestro trabajo Ya mucha gente aquí me conoce Los que no me conocen Propietarios nuevos Estamos haciendo nuestro trabajo Tenemos ya prácticamente un mes y medio Con arropar Tres semanas con la llevo a una Mercedes Está muy bien los dos Decidimos correrlos Y bueno, gracias a Dios quedaron la misma semana De la mismo día Y creo que poco a poco vamos viendo Como le digo Este amigo mío del Estuca Estelvania Piensa comprar otros ejemplares De repente el año que viene unos potros Pero poco a poco estamos empezando Yo creo que hay que empezar así Como todos De abajo Y tratar de ir surgiendo poco a poco Ana Mercedes en la segunda Una llevo a Que por cierto es primera favorita De la revista Gaceta Hípica Se ve con bastante opción en el papel La pista ligera Una llevo que la hemos visto ligera Consistente Pudiera marcar la reaparecida triunfal De Rafael Alemán Aquí en la rinconada Bueno Guardi De esta yegua Tengo poco que decir Porque es una yegua Que vino muy bien De la cuadra de Rubén Espectacular La he tenido Prácticamente A base de mantenimiento Prácticamente No la abricía Porque viene de correr Hace tres semanas Creo que con eso Para correr Mil cien metros No hay que hacer gran cosa Espectacular está la yegua Corre prácticamente el mismo lote Que ella viene a entrar Segunda Y creo que con un poco de suerte Esta yegua va a ser difícil Que se la gane En la quinta competencia Rafael Preséntase al ejemplar Eiro Par Lamentablemente el día miércoles Del aparato de partida De un cierto percance El ejemplar se levantó De mano Justamente al momento De ordenarse la partida Sin embargo Lo hemos visto bien Y pudiera sorprender En esta prueba Bueno si Es verdad Nosotros Como te digo Venimos trabajando Con él Desde hace un mes y medio Un caballo Que consideramos Que anda muy bien En cancha Yo le dije Al propietario Que lo íbamos a reparecer En esa carrera De aprendices Por si acaso Llegar a ganar No subiera de lote Y poder tener la oportunidad De que se quedara En el mismo lote El tiempo Sin correr Tenía prácticamente Como un mes Sin correr El caballo Extrañado Por este Que ahora sale Por el poste De los mil Antes salía Por los mil cuatro Lo lleve para el aparato El día miércoles Para tratar de conocerlo Yo le dije Al traqueador Vamos para ver Cómo se comporta Para conocerlo En el aparato El traqueador Me lo llevó Ese día Para el aparato El día miércoles Y cuando llegó El aparato Algunas personas Le dijeron Que llevaba tenaza Otras personas No Y como el traqueador Mío es de confianza Mío Lo intentó cuadrar Sin tenaza Para tratar de hacerlo El día de la carrera Y el caballo Por eso se levantó Un poco de mano Él después De que vino Del trabajo Lo que me dijo Fue que impresionante Que él se levantó De mano Cayó Y en 200 metros Había alcanzado A los dos potros Que había ido con él O sea que el caballo Anda muy bien De condiciones El percance fue ese Y él me dijo Que no me preocupara Que el día Ya El día Que vaya a correr Se anunciaba Que llevaba su tenaza Él se iba a quedar Tranquilo Y iba a partir al tiro Anda muy bien En cancha Como le digo Venía muy bien De la cuadra de Juan Carlos Lo que hice fue Entrenarlo a mi gusto A mi manera Y el caballo Anda muy bien Y puede hacer Una gran carrera Creo que con un poquito De suerte Corren las válidas No lo vayan a dejar Por fuera Porque pudiese sorprender Ahí se los dejo A la buena de Dios Que el aprendiz Lo haga bien Que lo haga bien Que no haya extrañado Sus nuevos entrenamientos Que le he hecho Pero el caballo Anda bastante bien En cancha Y no lo dejen Por fuera en los cuadros Bueno y tienen los comentarios De nuestro buen amigo Rafael Alemán Junior Entrevista que llega A todos ustedes Cortesía de Tuoficinaípica.com Juega legal y seguro Regístrate Apuesta y gana Tuoficinaípica.com Agradecido por esos minutos Que dedicas En nuestra jornada De entrevista Nuestro pana Desde hace muchísimos años Rafael Alemán Junior Ligándote esta semana En nombre de todo El equipo de hípicos En línea Con la yegua Ana Mercedes Y el ejemplar Ahí Ropar Y bueno Por qué no Quizás metes el doblete Reapareciendo hermano Bueno Con un poquito de suerte Como siempre digo Todo está a la buena de Dios Los ejemplares Si le puedo decir Que andan extraordinarios Los dos Y lo demás es suerte Creo que la yegua Ana Mercedes Se le presenta la carrera Me gusta bastante Para ganar esta yegua Y como te dije El caballo a Ropar La suerte está ya echada El caballo va a correr muy bien Y con un poquito de suerte Cuidado si no podemos Ganar las dos carreras Fueron los comentarios Del entrenador Rafael Alemán Junior Ligando a Rafael Alemán En nombre de todo El equipo de hípicos En línea Seguimos apoyando El deporte hípico Y con un poquito de suerte Gracias.